¡Suscríbete! ¡Gol! Dembélé para el Barça El trayazo de Dembélé con la derecha Hizo un extraño el balón Golpeó en el larguero y adentro Acaba de marcar el Barça el 2-1 En un trayazo imponente de Dembélé Que no se lo pensó dos veces Y que ha sorprendido a Baklitz Ahí tenemos el autor del gol Anotó Dembélé, Barça 2 Le da la vuelta al marcador Barça 2, Sevilla 1 Fíjate que no se lo piensa No le salen a recibir Él tiene espacio Y el disparo a la madera Sí, una posición que yo creo que a Dembélé le viene mejor Cuando aparece por esa posición Ahí vemos que parece que se encuentra más cómodo Sí es cierto que está haciendo un muy buen partido por la parte izquierda Pero cuando ha aparecido ahora por la derecha Hemos visto que se ha sacado un gran tiro Y un tiro que evidentemente cuando la defensa del Sevilla Está trabajando tan bien y cerrando tantos espacios Al final una acción de estas Purtamente de sin libre al marcador Se lo merece yo creo que el Mosquito Porque lo que está claro es que ha sido el mejor O uno de los mejores La segunda parte Encima este gol le va a dar mucha confianza Para mí la han dejado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.